Está bien, ahora la voz de Ceci y Lolo, ahí nuevamente conectada con nosotros. ¿Qué tal, Ceci? Quiero, los extrañaba y volví. Bien, muy bien. ¿Qué tenéis? Bueno, que seguramente los hinchas de Boca y todos los que lo quieren mucho a Juan Román Riquelme van a querer tener, seguro que sí, la entrada para poder llevar su partido despedida el sábado 25 de junio en La Bombonera. Domingo, domingo. ¿El domingo? Sí, ¿sabés a qué hora es? No. Todavía no se confirmó ni la hora ni dónde se van a vendar ni cuánto van a salir las entradas. Ah, mirá. ¿Dónde salen a la venta? Obviamente La Bombonera, desde ya. Obvio, se van a tener que apurar, porque miren lo que pasó. ¿Qué pasó? En el 2019, Riquelme tenía todo listo. Sí, me acuerdo. Había alargado la venta, ya tenía el día, el horario, los invitados, todo. Messi lo llamó, le dijo que no podía ir por los compromisos y lo suspendió. ¡Opa! Así que, sí, ahora lo que se aseguró es que lo llamó, por unas diferencias de horarias en China no se encontraba, entonces por eso ayer esperó para dar la conferencia de prensa y finalmente el capitán de la selección argentina confirmó su presencia el domingo 25, es La Bombonera. Lo quiere tener con la camiseta de Boca un ratito, supongo, ¿no? ¿Te imaginas? No, es que es por... No, te cuento. ¿Vos quién decís? ¿Román? Román la va a tener, pero digo Messi. No, 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 no. Por eso, en un principio, iban a jugar dos equipos de Boca distintos campeones. Ahora, como Messi confirmó la presencia, va a jugar el equipo de Boca contra la selección argentina. Ah, bien. Bien, muy bien. Lo va a hacer jugar a Messi del lado de la selección argentina, de la misma manera que seguramente va a estar también Fideo Di María. Ah, mirá qué bien. Filmando la presentación. Qué fuerte. Y estaba viendo si Maxi Rodríguez, él lo invitó, le dijo que sí, que sabía que iba a ser complicado. Bueno, Maxi tiene el 24, su despedida en Rosario. Él dijo que a la de Maxi no va a poder ir porque siempre festeja su cumpleaños en Don Torcuato, pero que le gustaría que Maxi fuera la de él. O sea, que le dio una devolución de gentileza. Yo no pude la suya, pero... Venía la mía, que es el otro día, claro. Está bien. Me encanta. ¿Y quién más? ¿Alguno más que sepa que va a jugar? ¿No? ¿O todavía no? Bueno, él lo que más le importaba, viste, como a los chicos, era que juegue Messi. Pero sí está confirmado que va a estar Carlos Bianchi. Ah. Dice que al Coco Basile todavía no lo encontró. Lo llama y no le den contesto. Está buscando que espere que le conteste antes del 25, pero igual lo tiene apalabrado también a Scaloni y a muchos de los jugadores de la selección argentina que va a ver cuando termina la gira quiénes de ellos pueden venir. Y recordemos que Scaloni jugó con Riquelme en lo que fue en el año 97 el Sub-20 en Malasia y después compartieron selección mayor en el 2006. Así que de alguna manera fueron compañeros también. Bueno, nadie se quiere perder esta despedida de Riquelme que tardó tanto en llegar, ¿no? Porque, como decía también Amedal ayer, el no poderse ir como él se quiso ir de Boca, tener que despedirse en Argentinos, no haberse podido concretar la despedida en el 2019. Tener que esperar recién a ser vice de Boca para poderse concretar. Y con la posibilidad cierta de que si son muchos los hinchas de Boca que quieren asistir, que no sea la única despedida. Porque también le preguntaron si va a ser un único partido o si puede ser que sea más de una despedida. Ah, mirá. Mirá vos. Qué maravilloso. Che, ¿había una versión que a lo mejor lo invitaba a Orteguita a jugar, puede ser? Sí, estaba la versión. El que no va a estar es Martín Palermo. Tampoco va a poder estar Miguel Ángel Russo porque ese fin de semana hay fecha. Hay fútbol, claro. Bueno, Martín va a tener que estar dirigiendo a Platense. Claro. No te tengo una buena noticia porque cuando termina esta Copa de la Liga, Boca lo va a repatriar a Taborda. Había ya. Me quiero morir. Jugadorazo. Así que, bueno. Jugadorazo. Lo voy a extrañar un montón. Sí, la verdad que, bueno. Tardes se avivaron los dirigentes de Boca de que tienen un gran jugador en Platense. Pero te decía que sí va a estar parte de lo que es la directiva de Boca hoy. Va a estar Chichocerna, va a estar Bermúdez, va a estar Cassini, el Chelo Delgado. Muchos de los que lo acompañan en diaria seguramente jugando para lo que es el equipo de Boca, ¿no? Así que, bueno, figuras seguramente es lo que no va a faltar y van a querer estar todos presentes en la despedida de Juan Román Riquel. Ah, muy bueno. Lo que, no sé si ustedes pudieron ver algo de los festejos del Manchester City. No. Se hizo viral el festejo de Jack Grealish, que es el número 10 del City. Pero no solamente por la cantidad de días que hace que está festejando, sino porque no suelta la botella. No me digas. No tiene ninguna situación. O sea, botella que ve, botella que agarra y que no suelta. Entonces se hizo viral porque parece que no puede ni caminar ya de los festejos. ¡Eh! Bueno, después de esos interminables festejos, tiene que volver a trabajar. Es la mala noticia. Después de todo lo que se ha viralizado, que se lo ha visto por todos lados, con toda la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Va con una latita en la mano. Ahí está. Sí, en estos tres días, el que lo vio, no había posibilidad de no verlo con una bebida en la mano. No, mirá. Tratando de verlo sobrio. Porque siempre, bueno, vuelve a ser, ¿no? Primera vez que el Manchester City sale campeón de la Champions y él quiere festejar. Y está muy bien. Ah, bueno. Pero bueno. Mirá, mirá, mirá. Es muy... No, no, no. Mirá que destreza. ¿Cuándo vuelve el campeonato? Porque no, si no el técnico y el presidente le van a meter un voleo. Mirá, mirá, hasta en la cabeza recibió. Terrible. Bueno, el técnico mucho no le va a poder decir porque está festejando igual que él. Ah, bueno. ¿Con Julia? Mientras no le mire la chica. No, no sé si con Julia, si habrá pasado, si se encontraron o no. Todavía no es segundo capítulo de esta novela. Todos queremos ese romance. Me encanta, me encanta. Sí, los dos me gustan. Ojalá se les dé. Solo que lo que no sé es si él no está casado. Y ella también. Ella está casada, ¿eh? Ella sí está casada. Ella publica fotos con el marido. Mirá cómo quedó. Bueno, fue un piropo, un piropo a la distancia. No lo van a blanquear seguramente porque están los dos comprometidos. Ahí está, mirá. El ocho lo hace, pero lo que no sé si hace es el cuatro. Es buenísimo. Claro, me encantó. Bueno, lamentablemente después de los festejos, quieren que volver a trabajar, muchachos. Y hacer una cura de sueño acá, el amigo, ¿eh? Jack. De sueño y de alcohol. Totalmente. Sí, señor. Mirá cómo está. Feliz. Feliz cumpleaños. Bueno, Ceci, buenísimo. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Esperemos que esté bien tú. Vale, nos vemos mañana. Hija, ahí está. Bueno, un beso grande. Bueno, Mert.